Por mi parte yo dispuse la entrega de los cuerpos a los familiares, no autoricé la cremación hasta tanto no tengamos los resultados de la autopsia, a los fines de culminar la investigación y saber si fehacientemente estas personas fallecieron por intoxicación de monóxido o por alguna otra causal. El pasado lunes 23 de junio, dos hermanas de 70 y 78 años fueron halladas muertas en su departamento de Buenos Aires, Casi Bolívar. Todo indicaría que la causa fue por intoxicación con monóxido de carbono. Tenían hornallas prendidas, calefactor prendido y el ruido que se escuchaba era una canilla abierta, estaba el calefón también prendido y todo cerrado hermético. ¿Ya estaban acostadas al momento de la encuentran? Los agarró de sorpresa totalmente porque uno estaba en el baño, uno estaba en el baño, la otra caída en el dormitorio. ¿Tienen familiares aquí? No estaban acá en Mar del Plata, pero bueno, ya vinieron. El fiscal, Fernando Castro, solicitó una autopsia para determinar si la causa de los fallecimientos fue por monóxido de carbono. Le hemos solicitado a los familiares que no procedieran a la cremación hasta tanto. Y ese fue justamente el punto de inflexión de ellos, en los cuales no aceptan el entierro, sino que pretenden la cremación. El sobrino de las víctimas quería cremar los cuerpos, pero no fue permitido hasta conocer los resultados. El mismo decidió volver a Buenos Aires y la pregunta es, ¿cuál será ahora el destino de los cuerpos? Yo lo que he dispuesto es que si en el plazo de 24 horas no retiran los cuerpos, se le dé intervención a la Municipalidad de General Puerredón a los fines que se le dé sepultura con el sistema social que posee la Municipalidad. ¿Este sobrino ya se fue a Buenos Aires? Sí, se ha retirado de la ciudad, o sea que los cuerpos han quedado en la morgue y esta persona dice que no los va a retirar si no le autorizan la cremación. ¿Cuándo llegarán los resultados de estos análisis solicitados por la doctora? Los resultados tienen que estar en nuestro poder en 72 horas máximo. El objetivo es determinar si fue monóxido la causa de la muerte. Exactamente, determinar si estas personas fallecieron por intoxicación por monóxido o por alguna otra causa externa.